No, yo no tengo competencia con nadie, pero el que quiere competencia se la damos La pérdida se va a meter en ese tema, la pérdida se va a meter en ese tema La pérdida se va a meter en ese tema De la cocina, de la cocina, sienten que está la cocina Katira, dime rápido, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Esta cabina se encendió con esta muchachita? Detrás de todo lo que pasa en la radio No, eso es increíble La para llegó aquí, le llegaste, la para de la para tuya, le llegaste Ay, mi madre, pero identifícalo ¿Y quiénes son esos? Ay, no saben ellos No saben ellos Te pongo a saber de un tabanón ¿Tabanón? ¿Cómo va la competencia tú, Kitty? No, yo no tengo competencia con nadie Pero el que quiere competencia se la damos ¿Qué diablos está pasando con él? ¿Y quién fue que te metió en esto del artistaje? Ah, entonces le llegaste Nosotros hablamos en eso Dile al guándome, dime al guándome Anthony Anthony, ¿y qué es lo que tú has hecho? ¿Dónde está Anthony? Anthony, espérate ¿Qué es lo que tú has hecho? No, estamos trabajando con ella en lo que es la música Pero tú sabes que ella es así Es una niña imperativa Ella va a meter manos Tú sabes ¿Y qué te opinas de eso? ¿Usted es la madre? Esa es mi niña Pues no digo yo No digo yo No digo yo No sabes tú Como dice ella Vas ahí El bizcocho La bizcocho La macho que quiere Dale con el cueva Dale con el cueva Dale con el cueva Dale con el cueva ¿Qué para qué siente el cueva? El chaco y la mujer está aquí con este tema de pegue Y con ustedes Y que yo no que estaba para acá con un momi Yo me prendí Yo te sabe Y por ahí se va Eso es lo que está rompiendo ahora mismo La perversa se va a meter en ese tema La perversa se va a meter en ese tema ¿La perversa se va a meter en ese tema? Se va a meter en ese tema Entonces van a cantar los tres Tú, el niño de allí Y ella Yo La otra que estaba conmigo Sí La baby number one Y la perversa Le llegaba a tener ¿Quién es tan frío contigo? Oye, ¿cómo que te dice? Siente que está en la cocina Estoy prendido en un fighter Me adueñé del juego Y yo no fui fighter Los envidiosos están me hablando Por los aires Ustedes no corren Los me matan Yo me difamo Pero es de balde Que esa papá dice La que más suena en la calle Digo con un melón Pa' que lo que se caiga Trae el pesadón Pa' que tú lo bailes Eh, tú es pa' que sienta Vamos Agárrenme ahí, agárrenme ahí Agárrenme, agárrenme ahí Vámonos de nuevo Yo siento el líder Eh, tú es Dale fuego, fuego, fuego Dale Eh, tú es pa' que sienta Aquí De la cocina De la cocina Siente que está en la cocina Estoy prendido en un fighter Me adueñé del juego Y esto no es free fighter Los aires Ustedes no corren No me matan Muchos me difaman Que luego de balde Que se puede decir La que más suena en la calle Tengo como un melón Pa' que luego Con su calle Trae el pesadón Pa' que tú Ya, 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 ya Yo hasta me voy Que ahora la justicia Que ahora la justicia Ahí mi madre Bueno, me voy Vámonos tú, Kitty Vámonos Vámonos Déjense tú, tú, Kitty Los featuring Vamos a arrancar Ustedes saben que lo que Esperen eso Con Chucky El igual Llegate ¿Quién es más? ¿Cuál es más fito? Mañana el rapper Con Kimani Flores Miradita Family Y ustedes saben que no se queda La máxima El que pega Roche, Dede Uno con él Se que visir El meloso Kiko, el crazy Y hablamos nunca Hablamos nunca Y mi padrino Baby Dollar Que lo quiero mucho Y lo amo Y que se proteja Que vienen estos días Ustedes saben De qué hablar ¿Y quién es? Y patrón Gutiérl Que tiene un alzo Dile tú Ellos saben Si saben de flow Saben que lo que Claro que Mero, mero, mero Y de abajo Para arriba Mero Mero